Hoy te voy a enseñar una imagen que te aseguro que no te va a dejar indiferente. ¿Listo? Esto que estás viendo es la primera foto de la Tierra desde el espacio y fue tomada en 1959. Y tú estarás pensando, oye Doc, ¿me estás vacilando? ¿Cómo que una foto de la Tierra desde el espacio? Yo ahí no veo la Tierra, vamos. Pues, ¿qué quieres que te diga? Que tienes razón. Sin embargo, esta imagen borrosa y de baja calidad que vuelvo a poner en pantalla en su día fue considerado todo un éxito en la exploración del cosmos. Fue obtenida por la Explorer 6, un satélite de la NASA diseñado para estudiar la radiación del espacio, los rayos cósmicos y el flujo de meteoritos, además de obtener esta imagen. La foto, a pesar de su bajísima calidad, fue presentada como todo un logro de la humanidad. Y es que a pesar de que realmente no se ve nada de nada en la imagen, fue el primer paso para lograr objetivos mucho más ambiciosos en el campo de la exploración espacial. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta foto a día de hoy? Te leo en los comentarios.